ahora te vamos a recomendar hacer un spinning erótico es muy sencillo seguramente has pasado por esta moda de hacer spinning bueno ahora lo que te vamos a sugerir a diferencia del que tradicionalmente haces donde vas pues pedaleando con el ritmo de cierta canción ahora el golpe será en vez de al ritmo de la canción al ritmo del que puedas estar con tu pareja esta manera que bueno es la manera correcta de llamarle en vestidas o arremetidas pélvicas pero que de repente me parece que no está como muy sexy no ese nombre pero bueno no hemos encontrado otro y entonces esta será una forma ideal para poder practicar un encuentro erótico para aquellos que se sientan torpes o pierdan el compás con facilidad pues ahora tendrán algo que les vaya asistiendo en el ritmo y fíjate que es cierto hay parejas que si me han llegado a la consulta donde me dicen que no o sea como que no ensamblan los ritmos sabes como que uno tiene un ritmo o el otro tiene otro ritmo o la otra parte que es muy 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 frecuente es para poder tener un encuentro erótico hay que saber mover como solo la cadera ¿no? entonces de repente hay personas que se mueven como en tablita así ¿no? entonces esto también hace que no lleve como cierta cadencia tener un encuentro erótico es algo como bailar entonces bueno si tú practicas spinning y sabes llevar un ritmo pues ahora te sugerimos que bueno para empezar si tendría que ver con cuidado la bicicleta ¿no? porque bueno imagínate los dos montados en la bicicleta pudiera ser un poco complicado ¿la recomendación es literal? ¿la recomendación es literal encima de una bicicleta? así es, literal encima les dije que iba a aprender hoy en este programa a ver cómo literal encima de la bicicleta y que puedan ir compartiendo este ritmo por supuesto que lo vayan llevando y lo vayan aprendiendo ¿no? no, no te parece una buena idea no sé, no, no, como que no puedo visualizar la posición bueno, mira, puede ser, puede ser uno sentado, él puede estar sentado pedaleando, ella puede estar arriba de él ¿no? ah, ok, y entonces el pedalear te da como está te va dando el ritmo de cómo vas a ir ah, pero ok, ya entendí, ya entendí, muy bien entonces pueden ir llevando el ritmo de esta manera y bueno, es frecuente que tengamos bicicletas que aunque algunas terminan más bien como de percheros en la casa este es un buen momento para que lo desempolves y puedas hacer un poquito de cardio, no un poquito de ejercicio y que disfruten entre los dos que dejes el tendedero de las toallas, la bolsa cuando llegaste y sirva para encender un poquito la llama, muy bien así es, para divertirse y sobre todo para ir tomando el ritmo en verdad que hay muchos que les cuesta algún poco de trabajo y así pueden ir conociendo y por supuesto ir generando esta comunicación entre ustedes si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto, márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta